¿Cómo están? Todos fuimos niños y todos, siendo adultos, reconocemos que hemos perdido la intensidad de esa magia. Vengo a proponerte y a mostrarte el porqué y la manera de recuperarla. Bueno, subliminalmente nos han puesto informaciones y educaciones la sociedad de educación misma que nos ha minimizado, nos ha reprimido esa magia. La llave está en tu emoción. De niño tenías la emoción intensa y desatada, de adulto no. El secreto está en tu emoción. Te invito a que mires mis videos y allí está la llave, está la forma para volver a abrir la puerta que da a ese mundo mágico de la alegría, de la intensidad, de estar aquí y ahora, de la esperanza. Me llamo Leonardo, nos vemos ahí. Les mando un abrazo.